... Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo y de inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores con información de último momento. Adelante. Buenas tardes Venezuela, viernes de trabajo, viernes 9 de noviembre de este año 2018. Ya estamos entrando de frente, de frente a las navidades, a las festividades de la natividad, a las festividades de fin de año junto a nuestro pueblo. Hoy es viernes. Ya sabemos cómo nuestro pueblo sale a las calles. He estado viendo la Feria de la Chinita por allá, bella Feria de la Chinita, en Maracaibo, en el estado Zulia. Un saludo. Qué alegría a nuestro pueblo. Hay que cultivar la alegría, hay que cultivar y construir la felicidad, la felicidad social, la felicidad compartida. Hay que celebrar la vida como un hecho de felicidad, como un hecho grandioso de creación de nuestro Dios, del Creador. Hoy estamos en viernes económico, viernes de trabajo, trabajo y más trabajo. Como siempre recordaba nuestro comandante Chávez, del decir de Bolívar, del pensamiento bolivariano. Si quieres tener patria, trabajo y más trabajo. Lucha y más lucha. Amor y más amor para tener patria. Y nosotros estamos, miren, trabajo y más trabajo. Estamos en el equipo económico. Todo el equipo económico. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el vicepresidente del sector económico, ministro de Industria. Tarek Alayizami, compañero vicepresidente de Planificación, los compañeros ministros, Wilmar Castro Soteldo, William Contreras, Simón Serpa, los compañeros presidentes del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, el superintendente de tributos del CENIAT, José David Cabello, el comandante Antonio Morales, superintendente de Banco. Y el Cripto Petro, el presidente de la superintendencia de Cripto Moneda, el jefe del Petro, este joven Jocelyn Ramírez. El equipo económico activado todos los días, trabajando todos los frentes de batalla del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Que vamos evaluando en tiempo real. Tenemos un programa, tenemos un equipo y tenemos un rumbo muy claro. Nos acercamos a los 90 días del programa y estamos en fase de evaluación, acción. Por un lado vamos evaluando los factores de corrección que tenemos que ir tomando, activando para beneficio de la economía y sobre todo de la felicidad social de nuestro pueblo. Vamos evaluando los factores de corrección necesarios para seguir neutralizando en nuevas etapas la guerra económica que se nos hace desde el exterior, la guerra económica que hacen importantes sectores de la oligarquía contrarrevolucionaria al interior del país. No vayan a creer que nosotros vamos a dejar esos factores de guerra económica, de perturbación de la vida económica por allí a lo loco. No, 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 no. Estamos en los 90 días, compatriota. ¿Ah? En los 90 días. Y ustedes saben que a mí no me tiembla el pulso para tomar decisiones radicales como las que voy a tomar. Estamos en la evaluación. Evaluación, acción. Y también estamos en la acción permanente. Todos los días activando las líneas del programa de recuperación económica. Recientemente estuvimos, hace tres días, en la sede del Petro. Y yo estuve comprando un Petro en el certificado de ahorro. Las noticias que le tengo son extraordinarias. Extraordinarias. Ya nuestro pueblo comienza a volcarse al ahorro en certificado de Petro. Ya nuestro pueblo comienza a participar. Es impresionante cómo se disparó la participación. Aquí tengo mi certificado de ahorro en Petro. Un Petro, y yo la próxima semana, de acuerdo a la oferta hecha, el que ahorra en Petro. De aquí al 31 de diciembre podrá convertir su Petro ahorrado en bolívares, comprado en bolívares, lo podrá convertir en una moneda convertible. Valga la expresión, la redundancia. Podrá convertirlo en criptomonedas y en moneda convertible. Quiere decir que el Petro que yo tengo, que me compré con mis aguinaldos, invertí un mes de mis aguinaldos en Petro. Es el llamado que le hago a los pensionados, a las pensionadas, a los trabajadores, a las trabajadoras. Ahorren Petro que le va a ir bien. Porque usted ese Petro que consigue a través del certificado de aquí al 31 de diciembre lo puede convertir en dólares, en euros, en yuanes y en criptomonedas, todas las criptomonedas del mundo. Para, bueno, poder comprar lo que usted quiere en las navidades. Si quiere hacer un regalito, comprarlo a través de las distintas cuentas que hacen actividad comercial, no voy a nombrar ninguna. Alibaba, creo que hay una, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Usted puede pagar en yuanes en Alibaba. Compró el Petro, logró transformarlo por la vía de criptomonedas en yuanes y compra en yuanes tremendo televisor. Por ejemplo, regalado, ¿ah? Le va a salir regalado. O compra tremenda nevera. ¿No? O más, ¿qué más, qué más, qué más? ¿Compró un carro? Puede comprar lo que quiera en Petro. Así que ahorre. Yo le hago un llamado a mis humildes camaradas, trabajadores, a mis compañeros de lucha, a la clase obrera, a mis iguales, a mis iguales, sí, a mis hermanos y hermanas de clase. Le hago un llamado, invierta por lo menos, por lo menos, se lo recomiendo de muy buena fe y buena voluntad. Invierta, muchachos, muchachas. No se bañan a tomar en cerveza los aguinaldos. inviértalo en Petro. Y póngase a trabajar en este nuevo sistema tecnológico. Y cuando se da cuenta, Víctor, tiene 70 dólares, ¿ah? En vez de 70 tercios. ¿Qué prefieres? ¿Ah? Las dos cosas a la vez. Vamos entonces a ahorrar en Petro. Eso va bien, va muy bien. Hay datos precisos de cómo el Petro empieza a construir su ecosistema. Su ecosistema a todo nivel. El Petro, la moneda digital petrolera de Venezuela. El Petro, avanzando. Tenemos que informar mucho, bien al pueblo. Compañero Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, hoy es viernes. Y Jorge Rodríguez está cumpliendo años. Amarle un aplauso a Jorge Rodríguez. En el día de su cumpleaños. Y mira, lo está celebrando trabajando. Cuando iba saliendo de la casa, le dijeron, ¿para dónde vas tú? Si hoy es tu cumpleaños. Y él dijo, voy al Petro. Bueno, muy bien. Igualmente, esta semana, estuvimos haciendo el seguimiento al plan de ahorro en oro. Eso ha ido también avanzando. Solo Venezuela tiene un plan de ahorro en oro. Solo Venezuela, compañero. El oro no se deprecie. El oro es oro. Si usted compra su lingotico, invierte en su certificado de ahorro en oro. Ese oro le va a valer lo que le tiene que valer en enero, en febrero, en marzo, en abril, en julio. Todo el año 2019 que ya se anuncia. Temprano se anuncia el año 2019. El plan de ahorro en oro. Pero también le hago un llamado a todos los trabajadores que están a punto de cobrar ahora, esta semana que viene, la otra parte de las utilidades llamadas aguinaldos. Y luego, seguramente, finales de noviembre, el resto de los aguinaldos. Y así, bueno, hay una programación. Cada organismo público tiene su programación. Cada empresa privada tiene su programación. Lo cierto es que la gente está cobrando en soberano sus aguinaldos. Inviértalo, inviértalo. Cree en la palabra que... Mire, se va a sorprender. No puedo decir más todavía. No puedo adelantar más nada. Pero míreme a los ojos. Se van a sorprender de los grandes beneficios. Y sé por qué se los digo. Inviertan en oro. Inviertan en petro sus ahorros, sus churupitos. Y le van a rendir. Le van a rendir ampliamente. Así que, bueno, le pido al equipo económico, compañero vicepresidente de Economía. Compañeros ministros, hagan su mejor y mayor esfuerzo para informar, para motivar y para incorporar a nuestro pueblo al plan de ahorro. Sí, en tiempos complejos, en tiempos de lucha, en tiempos de recuperación económica, en tiempos de esperanza, siempre ahorrar es bueno. Siempre ahorrar será una ventaja. Invito a todo el mundo al ahorro. Igualmente en el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, que está, bueno, marchando hacia el día 90. Marchando hacia el día 90 en las etapas de adecuación, de ajuste, de mejoría. No hemos descuidado ni un segundo todos los elementos productivos. Muy importante. Hoy quiero mostrar cuatro aspectos del plan productivo de la agenda económica bolivariana. El primero de todos, el oro. Seguimos avanzando en el plan oro. Hoy vamos a firmar más de 85 contratos de alianza con la minería artesanal de allá del Estado Bolívar, en Guasipati. Yo quiero hacer un pase a Guasipati, al Estado Bolívar, municipio Rocio, para que nuestro ministro, compañero, Víctor Cano, proceda a la firma de 185 documentos de alianza productiva con los mineros artesanales que se incorporan al Arco Minero del Orinoco y al Plan de Producción de Oro. El oro es el futuro de Venezuela. Adelante, ministro. Víctor Cano. Aquí estamos desde Guasipati, Estado Bolívar, en pleno corazón del Arco Minero del Orinoco, con la firma de las alianzas productivas con la minería artesanal. Y bueno, desde esta tierra hermosa tenemos un canto hermoso con Daniel. Daniel. Arquista que está tocando, regístrame el material, pa' que se acople mi voz, con el marco instrumental. Yo represento a Bolívar, la tierra del mineral, donde también el joropo, cosa de un alto sitial. ¡Que viva Venezuela! Así es, la tierra Bolívar, la tierra del mineral. Aquí, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, estamos firmando 185 alianzas para llegar a las 524 alianzas en el año 2018. Estamos superando la meta establecida para el año 2018. Tenemos tres dignas mujeres representantes de esa minería artesanal. Tenemos a Lismar Valor, a Keily González y a Bella Curbero, que nos van a dar un mensaje al pueblo de Venezuela. Contentos del sector guariche, los triunfos, porque gracias a un hecho hecho realidad, las firmas de estas alianzas, ya que en la Cuarta República los mineros éramos satanizados, perseguidos, maltratados. Hoy podemos decir que solo se puede en revolución. Hoy estamos legalizados, visibilizados y pertenecemos socios del Estado. Gracias. Keilini González, de Increíble 4, de la zona de Increíble 4. Bueno, ministro, una vez más, muy agradecida con el gobierno nacional. Y bueno, demostrando una vez más que sí podemos, que nos podemos organizar y que podemos aportar algo a la economía de nuestro país. Gracias. Y Bella Cubero, de Río Carichapo. Agradecida, ministro, por esta oportunidad. Hemos visto cristalizado un sueño nosotras las mineras, ya que fuimos tomadas en cuenta al firmar esta alianza estratégica. Muchísimas gracias. También me acompaña el alcalde Alejandro Martínez de aquí, de Guasipati. Alejandro, un saludo. Contento, feliz de que hoy hacemos un sueño realidad de los pequeños y pequeñas mineras de nuestro país. De verdad que hoy hacemos un acto de profunda revolución, de indignificación de la minería en Venezuela. Y esto es solo con el pueblo organizado. Aquí está Ramón Calderón, que también nos acompaña del Consejo Popular Minero. Este Consejo Popular Minero que nos ha ayudado a organizar a la pequeña minería y podemos lograr y cristalizar, entonces, esta firma de las 185 alianzas. Así como fue instrucción de usted, presidente Nicolás Maduro, de hacerlo el 5 de diciembre, donde decretó las 23 áreas para la pequeña minería. Estos son dignos representantes de estas 185 alianzas para el programa de crecimiento económico y prosperidad en Venezuela a través de la minería organizada. Muy bien, compañero Víctor Cano, y a todos los mineros, al alcalde del municipio Rocio, Alejandro Martínez, a Lismar, Lismar Valores, Minera Artesanal. Miren el apellido, Valor, Minera de Oro, Akeilín González, también Minera Artesanal del Callao, Abella Cubero, Minera Artesanal del municipio Piar, tres mujeres, Mineras Artesanales. Yo llamo a la minería artesanal a incorporarse en la regularización, legalización, producción del oro y arrimar todo su oro a las 54 plantas de oro que estamos instalando e inaugurando. Venezuela está certificando lo que pudiera ser la segunda reserva mundial de oro. Yo creo que pudiera ser, no es la expresión correcta, lo que va a ser la segunda reserva mundial de oro, lo que pudiera ser la primera reserva mundial de oro, porque la certificación, bueno, va descubriendo, encontrando cosas nuevas. Venezuela es una potencia ya, hoy por hoy, aurífera en el mundo. Por eso es que se ha pretendido desde los Estados Unidos, de manera unilateral, de manera ilegal, perseguir el oro venezolano. Fin de mundo, fin de mundo, fin de mundo, pretender seguir, perseguir el oro que un país produce. Porque no han podido con Venezuela ni podrán, el imperio norteamericano. Y Venezuela no solo produce oro, Venezuela produce petróleo, gas, diamantes, hierro, acero, aluminio, etcétera, etcétera. Venezuela es un portente, es una potencia regional y es una potencia mundial en todos estos aspectos. Y en el oro han pretendido perseguir el oro. La pepita de oro que están haciendo del campo, de la tierra, ya tiene un decreto de persecución del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Suena loco, ¿verdad? A cualquiera que me escuche en el mundo le puede sonar loco que el gobierno de Estados Unidos le prohíba, entre comillas, de manera unilateral e ilegal, a Venezuela producir oro y vender su oro. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Obedecer la prohibición imperialista. Le pregunto al pueblo de Venezuela, ¿qué debo hacer como presidente de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Acatar la orden del imperio norteamericano? ¿Dejar de producir oro? ¿No vender el oro venezolano al precio internacional para invertir en lo que necesita Venezuela? ¿Qué hacemos? ¿Nos arrodillamos al imperio? Le pregunto desde mi corazón al pueblo de Venezuela. Y sé su respuesta. Lo sé. Sé la respuesta de nuestro pueblo. Jamás. Jamás Venezuela acatará órdenes del imperio estadounidense. Y Venezuela seguirá produciendo oro, vendiendo oro y obteniendo importantes ganancias en oro. Para la salud pública, para la salud pública, para la educación pública, para la vivienda del pueblo. Para la felicidad del pueblo. Yo no soy un magnate, ni quiero serlo. No produzco oro para ser magnate, ni para enriquecer magnate. Estoy en la política del arco minero del Orinoco, haciendo un inmenso esfuerzo por ordenar, ordenar ese caos de la producción de oro. Garimpeiros, garimpeiros, malandros, de todo ha habido hoy. Y estamos organizando, organizando a los que quieran trabajar decentemente. A mis amigos y compañeros artesanos, ¿no? Para producir en un concepto ecosocialista. En un concepto sostenible. En un concepto amigable con la naturaleza. Recuperador de la naturaleza. En un concepto que nos permita rápidamente, rápidamente, en los próximos meses, el próximo año 2019, tener una industria del oro integral en Venezuela, y avanzar con ingresos, que ustedes saben, todos esos ingresos tienen un solo objetivo. El pueblo de Venezuela, la educación pública de nuestros hijos y nuestras hijas. La salud pública, barrio adentro, las misiones socialistas, hogares de la patria. Tienen un solo objetivo, la vivienda, construir las viviendas. Llegar a las 3 millones de viviendas el próximo año y dispararnos rumbo a las 5 millones de viviendas. El objetivo de la producción de oro, de la creación de nuevas fuentes de riqueza, es el desarrollo integral, el desarrollo social, el socialismo bolivariano, cristiano, humanista y chavista de Venezuela. Bueno, vamos bien ahí. Continuamos. Cada semana un paso. Cada día un logro. Cada mes un avance. Continuemos. A paso firme. Articulando las alianzas. Fíjense ustedes. Hoy firmamos 185 alianzas con asociaciones de mineros artesanales. El objetivo, ya estamos por cumplir lo que yo fijé de 124 alianzas con 124 asociaciones, grupos de artesanos del oro y de los minerales. Fíjense ustedes. Esto es tan importante. De estos 488 son alianzas para producir oro. Tomen nota, 488 son alianzas para producir oro. Y 36 son alianzas para producir diamante. Este es otro aspecto, ministro Víctor Cano, que me escucha, que hay que explicar, informar, formar a nuestro pueblo. Las reservas de diamante que tiene nuestro país y la producción de diamante, la perspectiva que eso tiene en el arco minero del Orinoco. Hay que seguir con un gran empeño, una gran perseverancia, ordenando toda la producción minera en el arco minero del Orinoco. Proyecto originario del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Fui testigo de todos los pasos que dio para planificar, para proyectar, para visualizar el futuro minero de Venezuela. Y para dejar listo el proyecto minero del Orinoco, incorporado al plan de la patria y nosotros de los promotores de la agenda económica bolivariana. Hablando de la agenda económica bolivariana, hay que avanzar en la producción de alimentos. Hemos estado revisando el plan 2019-2020. Rumbo al 2025, el compañero Wilmar Castro Soteldo, comandante agrario venezolano, comandante del desarrollo de la Venezuela potencia agrícola. Hay que empeñarse con los equipos. Si le lanzan piedras, compañero Wilmar Castro Soteldo, es porque avanzamos. ¿Cómo es que dicen? ¿A un árbol seco no le lanzan piedras? ¿A un árbol que no echa fruta no le echan palos. Árbol que no echa fruta no le echan palos. Ni piedras. Así que usted apriete duro la marcha hacia el futuro. Todos. Acostúmbrense a la crítica pública, privada, justa e injusta. Pero nuestro objetivo es uno solo, Wilmar, compañero bolivariano, comandante bolivariano y revolucionario. Nuestro objetivo es seguir avanzando en la Venezuela productiva. Hacer las alianzas que tengamos que hacer con el sector privado nacional e internacional. Con los pequeños, medianos y grandes productores. Con la fuerza campesina revolucionaria y zamorista. Con todos los sectores. Si en algún lugar es necesario hacer amplias alianzas productivas para levantar la Venezuela agrícola, es en el campo venezolano. No coma coba, compadre. Eche palante. A cultivar la patria, como dice usted en su programa. Siga palante, con mucha fuerza, compañero. Wilmar Castro Soteldo tiene todo mi apoyo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Para seguir en el plan de la Venezuela potencia agrícola. No le coma coba a nadie. Siga palante. Los golpes que le alianza a usted, que me los lancen a mí también. Porque yo soy responsable de todas las decisiones que se están tomando en el campo agrícola. De todas. Y confío en la fuerza revolucionaria que en lo espiritual tiene nuestro comandante, compañero Wilmar Castro Soteldo. Pero además, confío en la fuerza revolucionaria de las fuerzas del campo, de las fuerzas campesinas, de los cooperativistas, de los pequeños productores, de los conuqueros, de los medianos productores, de los grandes productores. Yo los llamo a todos. Yo inclusive le decía recientemente a unos grandes productores que tienen su, como dirían en el sur, ya tienen su cobre, tienen platica. Yo les decía, ¿a qué? ¿Ustedes no son venezolanos? ¿Se van a ir del país? Yo les decía, no, no, presidente. Tienen grandes propiedades, pero también tienen grandes mansiones en Miami. Y les guste a Miami. Ah, ¿ustedes son de Miami? Váyanse pues para Miami. En Miami ustedes son unos extranjeros. Ah, que tienen un dinerito invertido por aquí. Bueno, usted es empresario extranjero en Miami y a donde vaya. Donde usted es empresario nacional es en Venezuela. Venezuela. El paraíso terrenal. Venezuela, el paraíso terrenal. Ustedes no son nadie allá afuera. Así lleven un poco los realitos, se acaban, compadre. Lo que no se acaba es el trabajo, la producción. Eso da hoy, mañana y siempre. Por eso yo le hago un llamado a los grandes productores, a los medianos, a los pequeños. Pero sobre todo a los grandes productores. Respeten las reglas de juego. De la producción, la distribución, los precios acordados. Respeten al país, amen al país. Yo le hago un llamado a todo el empresariado del campo venezolano. Vamos a respetar a nuestro país. Lo único que ustedes tienen, ¿ustedes saben qué? Venezuela. ¿Me quieres escuchar, empresario? Lo único que tú tienes no es tu cuenta bancario, es tu país. No tienes más nada. No tienes más nada. Y tienes un gobierno socialista, revolucionario, obrerista, cristiano, chavista, bolivariano, que te tiende la mano. Tienes un presidente con un equipo de gobierno que te tendemos la mano para producir. Para que tengas acceso al crédito. Para que tengas acceso a las cosas necesarias para producir. Si fallamos, tenemos que autocríticamente asumir las fallas. No podemos fallar en los insumos para la producción. Tenemos que resolver definitivamente la estabilización de todos los insumos para la producción de las semillas, del equipamiento, de los fertilizantes. ¿Verdad? Ojalá algún día no haga falta fertilizante y todo lo hagamos en un concepto agroecológico. Ojalá logremos un concepto agroecológico. Retomando el concepto del conuco, que no lo hemos retomado, Wilmar Castro Sotelo. Se nos ha quedado un poco. Yo propuse el conuco venezolano por el concepto hermoso, indoamericano, del conuco. Y los conucos pueden tener, bueno, todas las dimensiones y tamaños que sean necesarios. Desde el conuco familiar hasta el inmenso conuco agroproductivo para producir 100.000 hectáreas de arroz. Con un concepto del conuco productivo, autosustentable, que cuida la tierra, que combina diversos sembradíos, diversos cultivos. Una cosa hermosa, ¿vale? Es el conuco venezolano, el concepto. Retomémoslo. Y vayamos. Venezuela tiene que ser un país... Vamos avanzando hacia allá, pero necesitamos mayor intensidad y velocidad. Tenemos que ser un país que produzca todo lo que come. Todo, todo, para que ustedes vean que por la vía de la producción vencemos la guerra económica. No va a haber guerra económica cuando produzcamos toda la carne, todo el maíz, todo el pollo, todos los frijoles, todas las lentejas, todo el arroz, todas las carahotas, todo la leche, todo, los huevos. Estamos avanzando. En estos meses veo indicadores positivos, concretos, de sectores productivos que están comprometidos en producir más carne, más huevos, más leche, más maíz, más pollo. En carne, el plan especial de abastecimiento de carne, ahora en el mes de octubre, ha tenido un cumplimiento del 64%. Algunos estados muy destacados. Atención Venezuela, tomen nota. El estado Apure, muy destacado, ha cumplido el 88%. Coronel Carrizales, gracias. El estado Varinas, todavía va por 36%, camarada y hermano. Argenis Chávez Fría, hay que llegar al 100%. Varinas, Varinas, Varinas. Varinas. El estado Bolívar ha llegado al 92% de lo que aporta el estado Varinas al plan nacional de carne, al estado Bolívar. Hemos hecho un plan de abastecimiento. Y es vital el liderazgo y el poder de los gobernadores y gobernadoras. Para eso son gobernadores revolucionarios. Para garantizarle al pueblo la proteína animal, que cosa tan grande, solo una revolución y derrotar las mafias distribuidoras de la carne, mafias, que han azotado al país por 100 años. No digamos ahora solo la guerra económica. Si ustedes estudian la historia económica de Venezuela, 100 años de chantaje, esconden la carne, suben el precio que les da la gana, la vuelven a esconder, la vuelven a poner. 100 años. La sacan del país. Tenemos que tomar la gobernanza de la producción y distribución de carne en el país. Al 100%. Y que el pueblo tenga acceso a carne de calidad a precios justos, acordados. Vamos a seguir insistiendo en el programa de recuperación económica hasta que logremos ese 100%. Igualmente, la gobernadora, Margot Godoy, 83% de cumplimiento a la felicito. El gobernador de Falcón, 90%. Felicito, Víctor Clar. Gobernador de Huarico. Tenemos un pase para el Huarico. Pásame, vamos a hacer pase al Huarico de una vez. Gobernador del Huarico ha cumplido al 39%. Huarico tiene que dar mucho más. Querido gobernador, José Vázquez, Huarico puede dar mucho más. Si Huarico sube esta meta, este cumplimiento de 39 del 80, nos ponemos buchones. ¿Verdad? Buchones, el que más aporta. Huarico, Huarico, Huarico. Tercer mayor productor de ganado en el país. Igualmente en Monagas, gobernadora, ha llegado al 86%. Yelitze Santaella, la felicito. Tiene que llegar al 200%. Superar la meta, Yelitze, que me escucha. Hermana, vamos a hablar como hermanos, Yelitze. Vamos a hablar como hermanos. Tiene que superar el 100%. Monagas, Monagas. Igualmente portuguesa. Felicito, portuguesa. A nuestro gobernador, Rafael Calles. Compañero, ha cumplido el 97% de la meta de entrega de carne al Plan Nacional de Carne. Felicito a los portugueses. Ejemplo a seguir. El Zulia ha llegado solo al 24%. Omar Prieto. Apenas salgan de la feria de la chinita, póngase en la feria de la carne, compadre. Omar Prieto, hermano. Cuento contigo, Omar Prieto. Cuento contigo, Zulia. Vamos, Zulia tiene que aportar. Wilma. El primer productor de ganado. Primer productor de ganado del país. R. Zulia. Nada más que aumenten del 24% al 70% ahora en noviembre. Y en diciembre. Nos ponemos a valer, ¿vale? Y la gente tenga su carnita para las hallacas de las navidades, ¿verdad? En eso estoy empeñado y tenemos que lograrlo. Así que 64%. Continúe en el seguimiento de este plan. Y ahora vamos a hacer un pase al Guarico. Atención, gobernador José Vázquez. Vamos a inaugurar un centro de beneficio cárnico en el sector El Rastro. Municipio Francisco de Miranda. Guarico, Guarico, Guarico. Adelante, Guarico. Desde el Guarico, un saludo a toda Venezuela. Hoy, en el municipio Francisco de Miranda, en la inauguración de este centro de beneficio cárnico en la parroquia El Rastro. Nos encontramos acá con los trabajadores y trabajadoras poniendo en funcionamiento, gracias a una inversión de nuestro gobierno revolucionario, a través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, nuestro ministro Medina, en alianza estratégica con la gobernación del Estado Guarico. Y en conjunto con los trabajadores, productores de la zona. En este sentido, hoy queremos anunciarle a Venezuela, queremos anunciarle a nuestro Estado Guarico, que este centro cárnico operativo 100%, con una capacidad de 300 animales para beneficio, e incorporado totalmente al Plan Nacional Cárnico. Yo quiero darle la palabra a una trabajadora, ingeniera industrial, que además en nombre de los trabajadores, hoy asuma el compromiso de trabajo. Ella es Carmen Pantoja, que desde aquí, desde el municipio Miranda, va a hablarnos en nombre de los trabajadores. Recibo un cordial saludo de parte de todos y cada uno de los trabajadores del centro cárnico El Rastro. Gracias por la buena nueva y por prestarnos la ayuda para que este centro salga a producir. Será un beneficio tanto para los trabajadores como para todo el municipio y resto del país. Muchas gracias. También queremos que nuestro Coronel González, del Ministerio de Alimentación, de Cuspal, también que hemos venido haciendo un trabajo de articulación y coordinación de todas estas unidades productivas. Esta es una más de la que se suma al programa de recuperación, crecimiento y propiedad económica en el marco de elevar la producción y, sobre todo, colocando nuestras empresas al funcionamiento, a la capacidad operativa. Coronel. Así es. Buenas tardes. Para el pueblo de Venezuela, una unidad más de producción social. Este centro cárnico El Rastro, que consta de 4.500 metros cuadrados de área, con una capacidad de producción de 300 animales por día. Significan 600 canales después del beneficio en Cava. Por instrucciones de nuestro ministro, Luis Medina, contribuimos así con las instrucciones dadas por nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro, y colaboramos al plan de crecimiento y prosperidad económica. Más alimento y más beneficio de animales para el plan de abastecimiento nacional de carne bovina. También queremos nosotros expresarles a todo el país que este centro se incorpora plenamente al plan nacional cárnico, es decir, con los productores, las productoras de cada uno de los municipios, perfectamente en la coordinación y articulación con el gobierno para llevar este rubro al centro del país y a todos los guariqueños. Una nueva obra más, gracias a la revolución bolivariana. Bueno, seguir avanzando en la agenda económica bolivariana, en el marco del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Y seguir avanzando en lo productivo. La clave, si al final ustedes me preguntan cuál es la clave del proceso económico, de cambio, de la economía venezolana, de cambio necesario, de transformación, de revolución económica, lo fundamental es que Venezuela produzca en todas las áreas de la necesidad nacional. Nosotros, sobre todo, produzcamos todos los alimentos. Tiene que ser una potencia agrícola. Venezuela ha venido avanzando. Cuando el comandante Hugo Chávez llegó al gobierno, un día como el 2 de febrero del año 99, vamos a cumplir ahora los 20 años. 20 años. Estaba Calixto Ortega y Simón Serpa seguramente en tercer año de bachillerato. Segundo año de bachillerato, ¿verdad? Y José Lí estaba en sexto grado de primaria. Nuestros ministros, funcionarios, el presidente del Banco Central, era un jovenzuelo, jovencito. Comandante Morales también estaba en bachillerato. Ah, ya estaba en la academia, ya que el hombre le han salido canas, pues. Comandante Morales ya le han salido canas. Don Tarek estaba en la universidad. Era presidente de la Federación de Centros Universitarios. De nuestras generaciones más jóvenes, más jóvenes. Del sí estaba en la primaria, en sexto grado por lo menos. Nosotros, fíjense ustedes, nuestro comandante Chávez encontró un país destrozado, sin proyecto nacional, sin plan nacional, sin visión nacional. Y el campo totalmente defraudado. Ahora, tomar el camino, después de 100 años de abandono del campo, de 100 años de dependencia del chorro petrolero, tomar el camino de articular un plan creciente, sostenible, de producción de nuestros alimentos, ha sido un camino difícil. Sobre todo porque los primeros esfuerzos que el comandante Chávez dio con mucha esperanza, con la ley de tierras, 2001, 2002, 2003, con los primeros planes de desarrollo agrícola, se dieron en el marco de ingresos crecientes en el campo del petrodólar, del dólar. Y de crecientes importaciones. ¿Qué decirlo? Crecientes importaciones de mucho, mucho producto agrícola del exterior. Es con la caída abrupta del precio petrolero a 20 dólares el barril, que yo tuve que soportar el año 2016, 2017, y parte de este 2018, que como necesidad nacional nos planteamos producir lo que necesita el país. Y pasamos de importaciones por encima, Ricardo Menéndez, de 25 mil millones de dólares en alimentos, o más, prácticamente a nada. A mil millones, dos mil millones. Cuando el gobierno imperialista de Estados Unidos nos sabotea la importación. Porque muchas veces vamos a importar un producto X para complementar el consumo nacional, y el gobierno de Estados Unidos persigue, no nos permite pagar la cuenta, etcétera, etcétera. Sabotea las importaciones alimentarias, de manera criminal y unilateral. Las hacen mucho más costosas. Ahora, por necesidad nacional, la necesidad nacional se ha unido a la visión chavista del desarrollo nacional, a la visión del plan nacional Simón Bolívar. Y yo les digo, ahora estamos en condiciones para el nuevo periodo constitucional que se abre el 10 de enero que viene, del 10 de enero del 2019 al 10 de enero del 2025. Van a ser seis años en que Venezuela se va a convertir en una potencia agrícola productiva para satisfacer las crecientes necesidades y el consumo nacional. Y además para convertirnos en potencia agrícola exportadora. Lo juro. Se lo juro que lo voy a lograr. Lo vamos a lograr. Y llamo a una amplia alianza productiva de mis hermanos del campo. Hay que regularizar la entrega de las tierras, la democratización de las tierras con proyectos productivos específicos y apoyar con crédito a los más humildes, Wilmar, a los más humildes, buscarlo. Como dice la canción de Ali Primera, busca el obrero en la fábrica, busca el campesino en la tierra. Vamos a buscarlo con crédito, la semilla, todo. Pero también extiendo mis brazos a los grandes productores del campo venezolano. Tóquense el corazón. Ustedes no son gringos, ustedes son venezolanos. Y ustedes valen si Venezuela crece, si producen en Venezuela. O miento. Transmítanle este mensaje a ellos. Yo quiero tener una reunión con cada uno de los grandes productores, con cada uno de los grandes empresarios agroindustriales. Y verles la cara y decirle, ¿tú no quieres vivir en Venezuela? ¿No quieres trabajar en Venezuela? Despierta. Y hacerle un llamado. Yo soy un presidente venezolanista, nacionalista, incluyente. Y le tiendo mis manos y mi mensaje a todo el que quiera producir por Venezuela. Por el campo, hagámoslo todo. Yo inclusive convertiría una consigna que aprendí de Vietnam. En la guerra de Vietnam, Ho Chi Minh lanzó una consigna. Unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal. Yo diría, trayéndola, parafraseándola, y trayéndola a lo productivo, a lo agrícola, a lo económico. Unir a todo el que pueda ser unido para construir la Venezuela potencia, para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. A todo el que pueda ser unido. A todo. A todo. Y ustedes saben, quienes me escuchan, que soy un hombre de palabra. Que soy un hombre de diálogo. Que soy un hombre de entendimiento. Que soy un hombre que cree en el acuerdo. Que tiene palabra y lo cumple. Y que estoy dedicado 100% a la construcción de la Venezuela potencia. Bueno. Huarico. 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 Ahora vamos a otra experiencia productiva, muy importante. vinculado a la misión Chamba Juvenil. Un saludo a toda la juventud de la misión Chamba Juvenil. Mi saludo a la juventud. Hoy es viernes. Y la juventud lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes. Se ríen los camarógrafos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Ya saben. La juventud y más allá. La no juventud también lo sabe. Viernes. Viernes en la tarde noche ya. Sábado chiquito. Celebren. Bailen. Rumbén. Pero somos un pueblo rumbero. Feliz. Vamos a hacer un pase. Fíjense ustedes. Con el ministro Pedro Infante. Con nuestro gobernador Rodolfo Marcos Torres. En el estado de Aragua. En la Victoria. Allá vamos a empezar la cosecha de 40 hectáreas de maíz blanco que han cosechado, han sembrado la misión Chamba Juvenil Vuelta al Campo. La juventud produciendo. Por eso digo, hay que apostar a todas las experiencias micro, macro, nacionales, regionales, locales, con la juventud, con los campesinos, con los empresarios. Apostarlo todo. Unir todo el que pueda ser unido para la producción nacional. Adelante la victoria. Pedro Infante. Bueno, un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos acá en el municipio de Revenga, Estado de Aragua, Centro Productivo, Paula Correa. Escasos metros de la autopista regional del centro. Aquí estamos, cumpliendo una instrucción, una tarea que nos diera el presidente Nicolás Maduro. En primer lugar, incorporando a la juventud a todo el esfuerzo de la recuperación económica del país. El plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. En segundo lugar, fortalecer la gran misión Chamba Juvenil. Por eso hoy, desde acá, una de las tierras más productivas del Valle de Aragua. Centro Productivo, Paula Correa, 310 hectáreas que empiezan a recuperarse. Hoy estamos en una jornada de trabajo voluntario con la juventud de Aragua, cosechando 40 hectáreas de maíz blanco. Yo quiero felicitar y agradecer el trabajo de toda esta juventud de Aragua, pero también del alcalde joven, Daniel Perdomo, y por supuesto, nuestro gobernador de Aragua, el general Marcos Torres. Ha sido un esfuerzo importante, un proyecto que lleva consigo una casa para la formación de la juventud en todo lo que tiene que ver con la formación en la producción agrícola. 30 camas, pero además de eso, tenemos una casa de plántulas, un semillero, y estamos en pleno proceso de recuperación de los pozos, del equipamiento, para levantar a la máxima expresión toda la capacidad productiva de este centro, Paula Correa. Asimismo, agradecer toda la vinculación que hemos tenido con la comuna, Paula Correa, el punto y círculo, y la incorporación de un ingeniero joven, el compañero Luis, que está con nosotros, que dirige este hermoso proyecto, ingeniero captado también por la gran misión Chamba Juvenil. Yo quisiera que nuestro gobernador, que apoya muchísimo a la juventud, pueda contarnos cómo ha sido el trabajo conjunto para avanzar en la recuperación de este centro productivo. Bueno, ministro, muchas gracias, bien contento desde la Aragua Potencia, la Aragua Potencia productiva, una superficie de siembra impresionante, que estuvimos hace cuatro meses y hoy podemos decir misión cumplida, inició la cosecha acá en Paula Correa. Recuerdo que estuve con usted acá presente, hablamos, levantamos el proyecto con la juventud, eso sí, de la mano de la juventud, la Aragua Potencia en juventud. Y aquí tenemos, mira, este alcalde, guerrero, combatiente, que ha estado siempre pendiente, el alcalde del municipio Revenga, de acá, bueno, pendiente de este sector del Paula Correa, que vamos a seguir impulsando. No solo acá, en el municipio Revenga, sino en los 18 municipios, en las 50 parroquias del estado de Aragua, hay una extraordinaria potencialidad, una capacidad productiva impresionante en el estado de Aragua. Pero el alcalde, Daniel Perdomo, también nos va a dar unas palabras de ese entusiasmo, de esa motivación, de ese espíritu de cuerpo, porque tenemos que decir, de la juventud araguaña. Alcalde. Sí, bueno, dándole las gracias al gobierno nacional, a través del ministerio, gobernador, y como usted lo decía, hace cuatro meses estuvimos aquí y estamos cumpliendo la tarea. Aquí está, se decía que los jóvenes, que chamba juvenil no iba a hacer el trabajo, aquí lo demostramos, como decía el compañero Pedro, un ingeniero joven con todo un equipo de chamba juvenil desplegada en el municipio de Revenga y le damos las gracias por ese apoyo. Hoy cumplimos con esa tarea y vamos a seguir fortaleciendo. Esto se va a haber multiplicado en más hectáreas, hoy son 40, Pedro, gobernador, el trabajo, el esfuerzo de los jóvenes y vamos a continuar no solamente en Revenga, porque esta comuna también llega al municipio Santos Michelena. Muchas gracias y adelante, esta juventud siempre estará batallando para el beneficio de todos. Bueno, seguimos trabajando por la construcción de la Venezuela Potencia, que viva la juventud. ¡Que viva! Que viva la juventud, que viva Aragua, que viva la Venezuela Potencia, realmente es muy motivante ver la misión chamba juvenil, yo lo convertí en misión de la juventud. La próxima semana vamos a tener varias actividades para hacer un conjunto de anuncios y activación de nuevos planes para la misión chamba juvenil. Ha sido un milagro chamba juvenil. Ha incorporado miles de jóvenes a la educación, al trabajo, a la producción, incluyendo la juventud, incluyendo un plan inclusivo de la juventud. Y en este caso es un plan que surgió de la propia juventud. El plan vuelta al campo la llaman ellos. Plan productivo vuelta al campo. Miles de jóvenes dispuestos a ir a producir Wilmar Castro. Miles de jóvenes a fundar su familia y a construir. A construir lo que son las condiciones favorables para producir en el campo, producir el maíz como vemos aquí, el arroz. producir todo lo que haya que producir en el campo. A través de la educación, de la capacitación técnica, universitaria, al máximo nivel. Una de las cosas que Venezuela no tenía y que ahora empieza a tener y tenemos que profundizar en la educación técnica, científica, universitaria para la producción del campo. cuántos veterinarios estamos forjando, formando, cuántos veterinarios necesitamos graduar, cuántos ingenieros agrónomos, entre otras carreras productivas del campo, necesarios. Cuántos podemos traer de países desarrollados del mundo en los convenios con China, con Turquía, con Rusia, con India, con Irán, con Bielorrusia, traer los mejores de los mejores para producir. Se ha hecho un milagro que inclusive, le digo a Venezuela, ya estamos empezando a producir trigo en Venezuela otra vez. Documentos de la época pasada, de hace 200, 300 años, en la época de la colonia y después la época de la lucha por la independencia, se consiguieron datos fidedignos de que en Venezuela se producía trigo en las salidas de Caracas, en los Teques, en Aragua, en los Andes y ya hay un plan, plan trigo. Imagínense ustedes Venezuela, ya con la tecnología, con la semilla, con la capacidad para producir trigo, bueno, que son cultivos, no del trópico, precisamente, entonces, trigo tropical, entre los cereales, que más, tenemos tres variedades de semillas nacionales, vamos a dar la palabra a nuestro ministro de Agricultura, plan productivo de la Venezuela potencia, compañero Castro Soteldo. Sí, presidente, se han desarrollado ya tres variedades de semillas nacionales con buenos rendimientos, una de ellas en Aragua, otra en Táchira y la otra en la región de Oriente, igual 27 variedades de semillas de soya, una soya que se cultiva en 90 días, soya que se cultivan en 120 días, con nuestros hermanos campesinos y comuneras, y comuneros y comuneras, hemos hecho un plan de más de 110 mil hectáreas y tenemos un plan con los sectores intermedios y grandes de alrededor de un millón de hectáreas, aproximadamente, en grandes alianzas que estamos llevando allí, con los compañeros vietnamistas en el acuerdo de Venezuela-Vietnam, se probaron 20 variedades de semillas de arroz, de las cuales 5 salieron muy, muy exitosas, la variedad Venezuela-Vietnam 60, 65, 80, 90 y 95, que tienen rendimiento por encima de 8 mil kilos por hectárea, que se incorporan al banco de semillas que ya en Venezuela se vienen trabajando y que se produce un 100% la semilla nacional de arroz en el país. Tenemos grandes debilidades en la semilla de maíz porque perdimos prácticamente casi toda la genética que teníamos en maíz, sin embargo, ya hay un proceso de recuperación importante que pudiéramos llegar en un par de años a cubrir un 60% de la semilla del maíz. Dios mediante sí, se sigue avanzando en el esquema que se viene trabajando entre el sector privado y el sector del Estado. Igualmente, logramos un 100% de soberanía en papa, en semilla de papa, tanto de consumo como para semilla industrial, y un 100% en semilla de café, que también tenemos dos años que no importamos ni café ni semilla de papa, y ahí van nuestros campesinos y campesinas desarrollando las semillas artesanales que otrora se habían perdido, como el caso de la papa negra de Meria y la papa negra de los Andes, que tiene unos rendimientos muy altos, y esos son avances que con dificultades, con pocos recursos se vienen alcanzando. Poco a poco vamos lejos, con un paso sostenido, perseverante, y preparando las condiciones para que nuestro país tenga la soberanía alimentaria que estamos gestando, que estamos construyendo, soberanía alimentaria, y la soberanía económica en general. La persecución económica del imperialismo norteamericano, de los imperios de Europa, de la derecha oligárquica, lo que hace es acrecentar nuestro ánimo, nuestro empeño y nuestra fe de que Venezuela tiene que salir adelante y ser definitivamente una nación libre, soberana, independiente en lo económico, en lo tecnológico. No depender de nadie y desde la fortaleza de nuestra independencia y prosperidad económica y radiar independencia y prosperidad económica a todo el ALBA, a todo Petrocaribe, a toda América Latina y el Caribe. Ese es el concepto bolivariano, llevado a la geoeconomía, llevado a la economía productiva. Una Venezuela independiente, soberana, donde no vale perder el tiempo, compañero. Yo le digo a todos los sectores políticos del país, les digo a los sectores económicos, dejen, el que esté perdiendo el tiempo, deje de perderlo, ¿vale? Es tiempo de unirse para producir por Venezuela. Es tiempo de unirse para lo bueno, lo positivo, el avance, para consolidar la paz de este país. No pierdan el tiempo, hablando pistoladas a veces, alguna gente, uno las ve, tanto trabajo que hay que hacer y hay gente pistolada detrás de pistolada. No vale. Salga del ocio alguna gente que cae como en el ocio y venga a trabajar, venga a producir, siéntase contento o contenta de aportar al país, aportar su inteligencia, sus manos, su fuerza, la unión nacional para construir la Venezuela potencia. Ese es el centro de nuestro ser, de nuestro esfuerzo nacional. la unión nacional para construir la Venezuela potencia, digna, digna, de pie, construirla, la Venezuela próspera, de paz, la máxima felicidad que puede tener un ser humano cuando ve su patria enrumbada, construyéndose y con ganas y con ganas de trabajar. Bueno, vamos a cerrar esta jornada dándole un pase al Estado Cogedes. Allá está nuestra camarada, la gobernadora Margot Godoy para que inauguremos conjuntamente en el plan productivo del campo una planta de cereales allá en el municipio Ricaute, Carretera Nacional Las Vegas Lagunita, Parroquia Libertad, en el mero corazón del Estado Cogedes. Adelante, gobernadora. Bueno, ya estamos desde el municipio bolivariano de Ricaute, desde el Estado invicto y productivo de Cogedes, celebrando una victoria temprana del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica impulsada por nuestro presidente Nicolás Maduro. Recordar que en el marco de la Expo Cogedes se dieron unos acuerdos económicos entre el gobierno y la empresa privada y hoy estamos aquí a pocos meses celebrando esta victoria. Pero también queremos dar el derecho de palabra a la empresa privada, es una empresa mixta que, bueno, es expresión también de lo que podemos hacer juntos, poniendo en la mesa lo que nos une por encima de lo que nos desune. La empresa Alicioli es que está uno de sus gerentes para que tome la palabra y también envíe un mensaje a nuestro país. Gracias, gobernadora. Un saludo a todo Venezuela. Nos encontramos aquí en Alianza Perfecta, Estado, empresa privada para poner en práctica lo que es el funcionamiento de esta planta en conjunto con sus trabajadores, con los productores de la región para poner el granito de arena que hace falta y empeñarnos en sacar un producto con identidad propia. Arroz La Cogedeña que llegará a todas las mesas de los cogedeños y los venezolanos. Esta planta en este momento cuenta con una capacidad mediana la intención es que vaya creciendo en conjunto haremos todo lo que sea pertinente para la expansión y para producir a mayor escala a mediano y largo plazo. Gracias. Así es, bueno, gracias compañeros por la confianza, sabemos que a través de las metas productivas vamos a ir afianzando ese vínculo entre los productores, queremos decirle al país que con un esfuerzo conjunto al que se suma la alcaldesa del municipio Ricaute, la fuerza armada, los equipos de bases integrando ese sistema de gobierno popular con esta imagen que nos proyecta el futuro a un futuro en estabilidad, un futuro de abastecimiento. Aquí está la harina la cogedeña, hoy estamos abasteciendo al 55% de la familia, enviarle un saludo a los trabajadores de esa planta, salsa de tomate y salsa de cebolla la cogedeña, 40% abastecimiento, la margarina la cogedeña, estamos llegando al 100% y bueno, el glorioso arroz la cogedeña tipo 1, arroz tipo 1, vamos a comenzar un primer turno con 240 toneladas pero la idea es llegar este mismo año a activar los tres turnos y de esa manera llegar a la producción mensual de 600 toneladas al mes y abastecer 100% a la población. No nos vamos a quedar ahí, sabemos que en el marco del impulso de las regiones productivas el presidente Nicolás Maduro va a aprobar proyectos que ya están cargados y eso nos va a permitir ampliar la capacidad productiva e ir a otras líneas de producción que también necesita nuestra familia. Así que bueno, aquí estamos ratificando el compromiso felices, optimistas y muy confiados en los que es el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad de la mano de nuestro presidente. A nuestro pueblo aquí está el gobierno, el pueblo no está solo, a los productores de aquí salimos a entregarles financiamiento, gracias al Banco Agrícola, a Agropatria y al ministro Wilmar Castro, bueno, vamos a superar los obstáculos que hemos venido enfrentando para ampliar en el marco del plan de emergencia la producción de nuestro país. Juntos, todo es posible y juntos vamos a lograr nuevas victorias a favor de la protección de nuestro pueblo. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la producción nacional! ¡Que viva! ¡Que viva Coge! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez y que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva en los llanos y que viva la gobernadora Margot Godoy! ¡Felicidades gobernadora! Continúen con ese espíritu de trabajo, de articulación. Nuestra misión central en todos los esfuerzos por la felicidad de nuestro país es construir una economía sólida, sustentable, productiva, articulada, sana y el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad se acerca al día número 90. Yo tengo las 10 variables, las 10 líneas en mis manos, tengo las riendas en mis manos y voy viendo cada sector, por eso le digo, el que quiera trabajar por Venezuela vamos a ratificar el compromiso y vamos a hacerlo el que quiera seguir incorporado en la guerra económica tendremos que tomar decisiones constitucionales, férreas y definitivas. Por las buenas todas, por las malas ya saben, actitud férrea, combativa, iremos de frente. Yo quiero que las cosas vayan siempre por las buenas. Quiero un buen fin de año, este mes de noviembre, hoy ya es 9 de noviembre, ya se acerca diciembre, bonito. Les digo, vamos a tener unas navidades buenas, prósperas, felices, se los garantizo. Vamos a tener las mejores navidades de mucho tiempo. prepárense, vamos a tener navidades en el marco del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Y los factores de corrección que tengo en mis manos, que estoy evaluando y que le entregaré al pueblo venezolano paulatímanamente muy pronto, pendientes todos, diagnóstico, evaluación, corrección, acción para seguir avanzando. Les doy las gracias a Venezuela, llamo al trabajo, llamo a la producción, llamo al respeto de las reglas de juego de la economía y llamo al pueblo venezolano, a la unión para seguir avanzando en la paz, la recuperación, el crecimiento y la prosperidad. Buen viernes, buen fin de semana y seguiremos informando. Hasta la victoria siempre, Venezuela. Que Dios bendiga nuestra patria. Amén. Buenas noches.